Hola, mi nombre es Dante Daril y Nuestro México del Futuro es que yo opino que haya más educación. Creo que eso es la base de un país. Creo que hay que empezar desde la educación en vez de erradicar la violencia que hay en México. Creo que la educación es lo primordial, aparte también que tenemos que explotar el sector agrario, los recursos naturales de México, para ser un país tercermundista y desarrollado. Creo que Nuestro México tiene que estar preparado culturalmente y que tenemos que tener un poco más de solidaridad en el país. Creo que eso es lo primordial. Ya se pasó.